La pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 está transformando cada aspecto de la vida tal y como la conocemos. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado el impacto de esta pandemia en los derechos humanos. Hemos documentado cómo profundiza las desigualdades, en particular para poblaciones que se encuentran en situación de particular vulnerabilidad, como es la población migrante, las mujeres, las niñas y los niños. Restricciones a la movilidad de carácter punitivista dan lugar a abusos policiales. Es el caso de la muerte bajo custodia de Giovanni y del recurrente uso desproporcionado de la fuerza pública en protestas sociales. Estos criterios de distanciamiento social operan de manera desigual. A pesar de la emergencia sanitaria, continúa la construcción de megaproyectos como el Tren Maya, actividad que ha sido considerada esencial, no obstante las acciones legales que emprenden comunidades y organizaciones. Desafortunadamente, las vías de exigencia de derechos también se han visto limitadas. El acceso a la justicia y a la información pública se ha restringido por la suspensión de términos judiciales y plazos administrativos, ampliando las barreras para la impartición de la justicia. La defensa de derechos humanos y de la libre expresión en México es más urgente que nunca. A pesar de ello, quienes ejercen esa labor se encuentran bajo un ataque sistemático. El informe Situación de la Defensa de Derechos Humanos y de la Libre Expresión en México, a partir de la pandemia por COVID-19, identificó que al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras fueron asesinadas durante 2020, entre ellas 4 defensoras trans y 17 personas defensoras del ambiente y del territorio. También se intensificaron los ataques contra las mujeres defensoras y contra las personas que colaboran en los centros de asistencia humanitaria para migrantes. Aunque el contexto mundial parece exigirnos una pausa, hay labores que no se pueden detener, como por ejemplo la búsqueda de personas desaparecidas. Esta labor se ha visto obstaculizada durante la pandemia por las dificultades para dar seguimiento a los casos ante autoridades, así como por los impactos de la crisis económica en las familias en búsqueda. Durante la pandemia tampoco han descansado las y los periodistas. Miles de ellas y ellos se arriesgan diario para informarnos. Hemos documentado 112 agresiones en contra de periodistas en el contexto de la pandemia y en cobertura de pandemia, y también 6 asesinatos de periodistas, incluyendo una mujer. Aún con estos datos, el gobierno federal, lejos de crear una política de protección que garantice el ejercicio de estas labores, adoptó una política de austeridad que vulnera seriamente a instituciones claves. Actualmente, el presupuesto de egresos de la federación sigue sin contar con fondos adecuados para la protección de personas defensoras y periodistas. Además, el fideicomiso creado para costear medidas de protección que provee el mecanismo federal ha sido eliminado. Para que las personas defensoras y periodistas puedan ejercer su labor libremente, es necesario transitar hacia un paradigma de prevención, que elimine las causas de riesgo y que se aseguren recursos humanos y financieros suficientes. Para ello, organizaciones de la sociedad civil recomendamos generar una coordinación pronta entre todas las entidades con responsabilidad de prevención y protección, garantizar el respeto por parte de funcionarios de todos los niveles de gobierno a la labor periodística y de defensa de derechos humanos. A su vez, exhortamos a organismos internacionales a sostener un monitoreo cercano sobre la situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en el país. La respuesta del Estado mexicano debe de partir de la garantía y respeto a los derechos humanos, reconociendo la fundamental labor de las personas defensoras y periodistas. La respuesta del Estado mexicano debe de partir de la garantía y respeto a los derechos humanos.